¡Bien! 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 No sé en el balcón, como nadie se limpia, que te devolví con mi cabeza a hacer. No puedo encontrar agua, no sé en el puente de agua, no sé en el balcón, como nadie se limpia, que te devolví con mi cabeza a hacer. No puedo encontrar agua, no sé en el balcón, como nadie se limpia, que te devolví con mi cabeza a hacer. No puedo encontrar agua, no sé en el balcón, como nadie se limpia, que te devolví con mi cabeza a hacer. No puedo encontrar agua, no sé en el balcón, como nadie se limpia, que te devolví con mi cabeza a hacer. No puedo comprar agua, no sé en el balcón, como nadie se limpia, que te devolví con mi cabeza a hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!